Hey muy bien y tú aquí soy Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos en Call of Duty Mobile y en esta ocasión quería dedicarle un vídeo al mejor subfusil del juego sinceramente creo que como tal, como rol de subfusil es el mejor de todos no sería el más polivalente porque también está por ahí la PW que a mí por ejemplo me gusta mucho y la PW sí que te permite matar un poco más lejos sabéis que la Razorback en este caso sería como la PW creo que con otros sonidos una skin y al skin y al cabo pero estamos hablando de la MSMC que es el subfusil que más rápido dispara si no me equivoco el daño no está nada mal y no tiene mucho que ver como era la MSMC en Black Ops 2 realmente porque en Black Ops 2 la MSMC era de los típicos subfusiles que disparan lento pero que hacen mucho daño, como por ejemplo la HG40 que está por aquí, que la vimos el otro día y que bueno el retroceso tampoco era nada del otro mundo pero es que este arma dispara muy rápido lo que pasa que se mueve un montón entonces es un arma que es exclusivamente para matar de cerca por eso es un subfusil, para lo que tú quieres, para rusear y para irte a la cara de la gente en distancia media, controlando las rafaguitas, se puede hacer algo pero como se te empiece a ir la has liado ¿vale? así que sabéis que estoy jugando en este caso en emulador que últimamente estoy dando mucho caña en emulador porque me parece mucho más cómodo para jugar y para grabar también te pone contra gente de emulador no lo suelo, o sea, hacía ya unos cuantos días que no lo decía pero como viene gente nueva al canal y no lo sabe lo dejo claro ¿vale? el juego te pone contra gente que esté en tu plataforma estás jugando con el táctil en el móvil, te pondrá con gente de táctil estás jugando con mando, te pondrá con gente de mando lo que no sé, como os digo, si mezcla gente de mando con emulador eso no tengo ni idea, pero sí que el ratón y teclado es muy superior al mando y sobre todo al táctil ¿no? así que bueno, igualmente hay mucha gente que con el táctil es Dios y es mucho mejor que yo todo el mundo lo sabe entonces bueno, igualmente vamos a darle un poquito de caña con este supusil que hay tiempo que no traía al canal y nada, para mí es un pepino ¿vale? así que espero que ustedes las partidas van a estar bastante bien al lío bueno chavales, vamos a ver que tal la MSMC, no he visto ni la lobby no sé que nivel tienen aquí los enemigos, no muy alto ¿no? parece que esta vez, hoy, tenemos un poco más de relax últimamente los vídeos, siempre me están tirando helicópteros, VTOL y cosas por favor, un poco de respeto, un poco de paz ¿no? a ver que tal bueno, tengo las puas puestas en el chat, luego me las quito no las usaré mucho la verdad este arma de lejos se va un poco bastante, pero bueno, es normal ¿seguirá ya el tío? parece que se ha escondido con este arma, uy, no sé por qué no me ha deslizado tengo que intentar acercarme por ejemplo, este tío, que encima le pillas pintando pues le destrozas, ¿sabes? vale, por el lateral viene gente por este lateral parece que no hay nadie ¿lo matáis o lo que? no le he matado, ¿en serio? creo que el de mi equipo es un bond, ¿no? porque si no le disparan a ese tío vale, se han comido la mina aquí este venía furioso, el de la mochila, ¿eh? vale, mmm, vamos a ver por aquí se va por el lateral, a ver si le y qué pena no, si me sumas otra vez te mato a ver no es la mejor estrategia esta de intentar pillar spawn con este arma hombre, si disparo rafaguitas tampoco va del todo mal este va a subir es que tengo un punto rojo ahí que no es si va a subir o no parece que no, ¿no? en cuanto me despiste un momento estoy seguro de que me la lían han dado, ¿eh? los cabrones me la han robado un poco eh, ah, vale he visto algo moverse y digo, me ha subido justo, ¿no? cuando me he girado a rafaguitas no está mal dando tapeos el arma evidentemente esto no es una una M4 pero oye, yo qué sé con tapeos se puede controlar medianamente sí, cerca de revienta, vamos no hay dudas no debía haber tirado uva obra que me di cuenta pensaba que daba un poco más de ronda, tío qué pena bueno, a ver, no ha estado mal, ¿no? ha sido una ronda hiper rápida y hemos matado bastantes incluso algunos de lejos pero veis que de lejos no disparo full auto porque si no se va muchísimo el arma ¿cuánto llevamos? 14 tengo las púas también que si las tiro las voy a tirar a ras del suelo a poder ser aunque aún así te matan, ¿eh? muchas veces, pero bueno y las voy a intentar tirar cuando ya tenga la nuca no quiero morir por unas púas ha tirado un compañero luego así que perfecto voy a dejar la mina aquí creo que vienen por aquí pero voy a matar estos primero pero sin balas ahí está a ver, vamos a pusear un poquito vienen por aquí, ¿no? bueno, compañero por ahí igual va a ser un poco problema avanzar a ver si puedo meterme por aquí corriendo solo me queda una kill así que creo, vamos una o dos como se va este arma como dije, el full auto, ¿eh, tío? voy a meterme a pingüino en el respawn venga va que no están muy enterados voy a matar a este también me siguen haciendo aquí ya se van a girar, ¿sabéis? no son tontos les acabo de matar tontos no son bueno ya sabéis que siempre hay que morir después de conseguir la racha tengo la... hostia, pues unas púas ahí ahora que lo pienso creo que me hubiesen matado porque ya estaba tocado y según he salido el tío me ha matado pero... no eran malas esas púas en caso de acertarlas o sea, si llego a tirarlas y llego a dar que no puedo moverme cuando tiro la nuclear voy a meterme del tirón en su spawn sí, creo que puedo venga va, vamos a ver si puedo tirar las púas contra la gente esta tengo que acercar tengo que esperar que se acerquen un poco más 87 voy a ir este especialista no vale tío es que no he saltado esa es la animación de las púas no vale tío o sea, es que esos tíos con el arco los se mataban con el arco o con cualquier cosa acaba de tirar unas púas alguien o ha sido yo que me he bugueado al acabar la partida igual ha sido eso voy a cambiarme de especialista vale porque no de hecho salgo yo muriendo ahí está mira como voy me están disparando entre dos o tres ¿sabes? madre mía yo creo que ese ha sido un bot el que ha matado siempre van con lag a los cabrones bueno, vamos a dejarlo ahí vamos a ir a otro otro mapita madre mía chavales ojo a la enfermedad de lobby tenemos dos señores de nivel más 100 esta ya no se va a ser como la otra la otra ha sido fácil esta creo que va a estar jodida vale estamos en firing range ya sabéis que yo en este mapa suelo tener un estilo de estar defendiendo la bandera de B y la de mi base pero lo que pasa es que con este arma no voy a poder hacer lo mismo entonces creo que con este arma de primera vez lo que voy a hacer es ir del tirón al medio vale o sea no se si va a quedar alguien esperándonos pero yo voy del tirón al medio y voy a intentar matar a los que salgan de A o que salgan por medio puede que muera pero de cerca tengo la ventaja con este arma así que mira por ejemplo ahí tengo dos que no me han visto paso de ellos entonces vengo a por este todavía no tengo balas para ti crack vale esa seguro que no se la esperaban pero he tenido que ignorar a los del fondo porque si no me me iba a gastar demasiadas balas y me iba a entretener demasiado a ver si no me está esperando este tío parece que no ahora sí ahí el full auto de este arma vale te he visto he escuchado algo ahí igual ha sido un compañero que ha nacido oh detrás es que como le pillas a distancia está muerto ¿sabes? se ha puesto a disparar a otro tío y me ha dejado y me ha dejado bien en paz cosa que ha sido un error por tu parte vale arriba tengo un tío no he recargado ¿eh? es que tengo que recargar ¿se comerá la mina este tío? ahí está creo que hasta les voy a putear con una torreta no estoy seguro si hacerlo tengo al tío de arriba como le pegues en la cabeza lo destrozas ¿eh? dios bueno en la cabeza en general con qué arma lo revientas pero esta en concreto telita ¿sabes? como pega irán a B seguramente ahora vale creo que voy a guardármelo a V vale el Predator creo que puede venir a por mí vale uno nos da la vuelta lo he visto se me jode bastante nos está dando la vuelta otro ese se ha ido todo se acaba ya el bando tío que no quiero tirar nada me voy a quedar aquí quiero tener todo listo para el siguiente bando no quería tirar nada porque esta vez sí que me he dado cuenta que estábamos cerquita se va mucho el arma pero con buen control revienta lo único que pues hay veces que empiezas a fallar balas y si empiezas a fallar es un no parar a mí me pasa eso mucho con este tipo de armas a ver cuidado con el del sniper voy a intentar cruzar pero por aquí para que no me pegue el del sniper ¿vale? espero que no me esté esperando en este lateral tiene pinta de que no en principio se ha metido en la casa ya este tío a ver si no me escucha vale creo que lo han matado están aquí en el lateral este vale estoy aquí bastante mal este me está ruseando por aquí creo me he ido de ahí porque me iban a rusear por otra puerta y estoy yo solo y no me podía cubrir seguramente habrá entrado uno ahí por eso me he ido corriendo esquivando y haciendo veces para que no me peguen vale tenemos el UAV viene uno A así que me voy a aprovechar de eso viene uno con lanzallamas creo vale tenemos la nuclear perfecto creo que viene otro por aquí espérate voy a por él vale lo hemos jugado bastante bien el arma es muy buena o sea de cerca es que los destrozas y de lejos a rafaguitas si no se te va la olla como a mi de vez en cuando pues la lías vale justo tengo controlados eh no me podéis dar la vuelta soy el mayor tryhard hostia no me puses no me puses está cayendo la nuclear no puedo dispararte que a veces no recargo siempre pasa con las armas siempre eso tío que no recargo bien es una manía muy fea me van a nacer aquí si no me da tiempo a cargar la flecha eh que dices por aquí estoy haciendo un poquito el conejillo ¿sabes? siempre intento saltar con el arco para poder tener más ángulo ahí está le he dado eh vale esto se va a acabar lo mato yo ahí está vámonos muy buen subfusil increíble o sea este junto con la PW son los mejores yo creo que la PW es más fácil de jugar realmente o incluso es mejor de lejos porque no se mueve tanto pero es que esto es una auténtica picadora de carne o sea lo tienes al tío delante y es que lo deleteas ha habido una vez que es que le mató instantáneo al tío así que nada chavales esta lo había sido bastante tryhard en esta ocasión lo hemos hecho bastante bien ha habido que jugar con cabeza los tíos nos venían todo el rato a dar la vuelta pero les hemos pillado perfecto así que nada chavales lo dicho si me ha dejado un me gusta favoritos suscribirse para más gente adiós a la vez